Una fuerte tensión se vivió en Venezuela por el regreso del presidente interino Juan Guaidó tras su gira de casi un mes. Guaidó convocó a nuevas movilizaciones. Con abucheos, gritos y por una multitud enardecida, fue recibido hoy el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. A su llegada se registraron momentos de tensión en medio de un cruce de golpes e insultos entre partidarios de Nicolás Maduro y opositores. Guaidó afirmó que busca recuperar la democracia e hizo un llamado a la movilización. Por el mecanismo que sea, por la vía que sea, quiero que sepan que Venezuela va a ser democrática y va a ser libre. Todos, todos a ejercer nuestro derecho, a protestar, a exigir, a movilizarnos. Horas antes, uniformados detuvieron los buses que transportaban a algunos de los parlamentarios de la Asamblea Nacional que se dirigían al portal aéreo a recibir a Guaidó. Y aunque los efectivos informaron que recibieron instrucciones de escoltarlos de regreso a Caracas, muchos de ellos tuvieron que continuar su camino a pie y esquivar a los agentes policiales.